Ay, 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 Guajira Ay, 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 ay En este mundo traidor Todo este ya que es mentira Yo a ti te entregué mi amor Y me causaste esta herida Guajira Ay, 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 ay Guajira Ay, 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 ay No soy malo porque quieras Fuiste tú quien me enseñaste Pues como una enredadera Con tu maldad me atrapaste Guajira Ay, 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 ay Guajira Ay, 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 ay No te olvides que en la vida El que la hace la paga Y si hoy me haces esta herida Para mí no vales nada Guajira Guajira En el juego del amor Guajira Siempre fuiste ganadora Guajira En el juego del amor Guajira Siempre fuiste ganadora Guajira Pero jugaste conmigo Guajira Lástima que haya nacido Guajira Guajira Para llevar esa vida Guajira Guajira Ay, yo me voy a morir Escuchen esta Guajira Que canto de corazón Para que goce mi china De la impiro sabrosón Esto es una gozada El que no baila Porque no tiene zapatos ¡Allá va! Guajira 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 Guajira, Guajira, te quiero más que a mi vida, Guajira, más que a mi vida te quiero, Guajira. Pero más quiero a mi vida, Guajira, porque sin ella me puedo, Guajira, yo me voy a morir, Guajira.